... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Te voy a dar una gran noticia antes de pasar al saludo a Joana. Aprontate, esta noche es la noche más fría del año. Sí. ¿Viene? Exactamente. Dicen que se limpia y es la noche más fría que vamos a tener, una helada que va a ser la número 45. Como sos amante del frío, te lo digo. Sí, usted sabe. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Comenzamos con las noticias. Juanca, antes de comenzar con las noticias, presentamos a nuestro invitado. Está con nosotros Oscar Nasisi, ex rector de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, vamos a tocar varios temas, pero Joana, hoy tenemos concurso. Es así. Hoy, concurso de intérpretes, ya estamos en la etapa competitiva. Así que después del corte, venimos con el concurso. Muy bien. Noticias del día, Juanca. Bueno, noticias que empezó esta mañana, ahí puede ir también aportando datos Patricia, lo que pasó con el contador. Este contador que anunció que le habían robado, y le habían robado 350 mil dólares. Llamó la atención porque es mucho dinero para llevarlo en un auto. Y es lo que vale una casa de nivel. De muy buen nivel. Sí. O siete, ocho departamentos. Sí. Con lo cual, la primera cuestión que salió era, o hubo un entregador en Mendoza en la casa de cambio, o podría ser un autorrobo. Ese era el primer pensamiento de cualquiera. También fue el primer pensamiento de la justicia. Y empezaron a ver, hay cosas que no le cerraban a la fiscal, como por ejemplo, la triangulación de teléfonos, era que se había detenido en la calle 17, y no en la calle 14, y que justo pasara el hermano de él y lo hubiera desvanecido. ¿Cuántas veces te puede encontrar con tu hermano en la ruta que justo va pasando por donde vas vos? Pasa, pasa, pero no es lo lógico. No es muy claro. Entonces, ante eso, hoy fueron a declarar, la primera imagen que fue a ayudar a Patricia era la del hermano que lo llevaban detenido. Exactamente. Vamos a destacar que, bueno, cuando nosotros llamamos para pedir a las fuentes, ¿cómo iba la causa? Nos dijeron, no sabes, parece que va a quedar detenido, lo han mandado a buscar. Porque tampoco pudieron verificar esto que había dicho, que había ido a una casa de cambio en Mendoza. A principio, la casa de Mendoza no tenía ni en las cámaras registrado que haya ingresado, ni el monto que él dijo que había cambiado en esa casa de cambio en Mendoza. O sea, no llegó ni siquiera a Mendoza. También dijo en una parte que había conseguido algunos dólares en unos arbolitos. Tampoco fue cierto. Y allí, el auto que no recordaba. Aparte, él dijo que las personas que lo habían asaltado lo habían golpeado y había visto los rostros. Nunca pudo decir qué rostros. Y el médico legista tampoco pudo comprobar lesiones. Los golpes. Entonces, ya era algo que empezó a hacer agua. Y cuando fue, tenía que ampliar. Iba primero como a una ampliación de denuncia. Cuando dijeron, no, esto no cierra por ningún lado, falso testimonio, y quedó detenido. Y a los minutos fueron a buscar al hermano, Marcelo Holguín, es el apellido de este hombre, y tuvo que decir la verdad, que eran 35 mil pesos que dijo socios. Dólares. Dólares, perdón. 35 mil dólares que le habían dado socios. Hoy, esta tarde, fueron estos socios, supuestos socios. Dijeron que no, que era un comisionista, que él participaba en la venta de viviendas, que tenía que entregar esa parte de comisión de las ventas de viviendas, y que, bueno, parece que no las entregó y fue el dinero. Pero, ahora el problema es que tiene, que si realmente no entregó el total de la venta de casas, estas personas también lo van a denunciar. Ahora, no es un delito grave. La falsa denuncia. Esa falsa denuncia, porque en realidad, sí es complicado movilizar a la justicia, todo ese tipo de cosas, pero en sí, no es un delito. Es un delito totalmente escarcelable. Más allá de que después puedes decir si has estafado algo o no, no has estafado. Claro, ahí va a ser un problema. Un problema más civil que penal puede tener. Pero veamos un poco, ¿quién es el personaje? Un contador. Se llama Luis, lo podemos decir porque lo ha dado a la justicia. Luis Oscar Olín se llama, tiene 45, 54 años. ¿Y es contador? Es contador. ¿De qué? ¿De una empresa? Él trabaja con estas inmobiliarias y haciendo, también decía que tenía vinculación con empresas constructoras. Los empresarios dicen, no, que él se ocupaba de hacer ventas como un comisionista. Él recibía comisión. Es que por ahí la gente inventa. Pero esta mañana me decían, no, es muy conocido porque incluso participa en un programa de radio o de algo así. ¿Se acuerda cuando hubo un problema con el Banco Macro? Él tuvo mucha visibilidad porque empezó a explicar qué problemas habían habido como contador, la parte administrativa y tuvo participación en algunos medios. Esto es lo que hacía. Y las personas que lo conocen, de estos que tendrían el dinero, dicen que él era un comisionista y asesoraba. También se lo ha vinculado con un proyecto de cultivo de soja en dos departamentos. Uno es Posito y otro 25 de mayo. Él reside en Posito. Y el hermano, que lo fueron a sacar porque no sabemos todavía si fue un cómplice o realmente porque este hombre hoy cuando lo llevaban a tribunal le decía, soy inocente, yo también creí que le habían robado, se llama Marcelo Olguín y trabajo en una escuela. Hay un psicólogo que se llama José Icazate, que creo que tiene algo que ver con alguien que participa en este programa, que viene advirtiendo lo que va a pasar cada vez más con estas apuestas online y con el juego en general. Lo que pasa es que los casinos no tienen límite. Cuando encuentran a alguien que le pueden sacar plata, le sacan todo, aunque sea después un gran drama. Sea online o no sea online, por ahí vemos un gran edificio. Bueno, ese gran edificio, ahí atrás miles de apostadores que fueron apostando y perdieron. Claro, esto es lo que están averiguando. Si además él tiene algún contacto con algún prestamista que le haya, porque esto también es lo que se está viendo, que era una persona que tenía deudas por juego y que hayan también intervenido prestamistas y que haya sido la presión para pagar. Así que hoy día Tribunales ha tenido una actividad total. Porque lo que habla Patricia es actividad total porque después lo que llamó la atención es que... Ustedes que Julián Gil es docente. Fue director de una escuela, se dedicó a la política, ganó en Causete, fue intendente de Causete y después se recibió de abogado. Y hoy su profesión es abogado, ni político ni docente. E incluso como abogado ha pedido cuestiones que los fiscales después han criticado, donde quería, entre otras cuestiones, la otra vez, que se hiciera una pericia sobre las partes íntimas de un acusado. Ah, sí. Es un abogado que tiene alguna medida un poquito más extrema, pero que hoy lo hubieran esposado y saliendo acompañado de un policía, también llamó la atención. Estaba él en una audiencia, era el abogado del acusado. Terminó la audiencia, iba saliendo, los policías lo esperaban de civil, porque está acusado de haber coaccionado a un testigo, porque él es... A una víctima. Claro, él es el abogado del acusado y él fue a ofrecerle a la víctima, que dicen que está grabado, dinero para que no ratificara la denuncia contra el acusado. Entonces lo esperaron y dijeron, miren, señor, usted tiene una denuncia, por esto está el video, vamos, marcha presa. Bueno. Por lo menos va a poder... Parte de las reformas que se están proponiendo es precisamente que en algunos casos, algunos casos de juicios penales, puede haber una instancia que entre los particulares llegue en acuerdos, no en todos los casos. Pero esto no es un acuerdo. No, claro. Esto fue una presión. Una presión. Exactamente. Fue algo parecido que lo que pasó con Parisi y Gil cuando le ofrecieron dinero a la víctima. Nada más que acá está grabado. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con la SIDE? Que de pronto aparece un opositor al frente, de pronto la oposición dice no, no le pueden dar tantos fondos. La SIDE es un organismo que le dieron 100 millones de pesos. ¿Cuál es la cuestión? 100 mil millones. 100 mil millones. A través de un DNU. El DNU está vigente y ellos pueden seguir gastando mientras esté vigente. Hoy lo que se ha aprobado en la Cámara de Diputados es la negativa a ese fondo. Pero ya se han gastado el 80% y todavía tiene que aprobarse en senadores. Cuando llegue del Senado a decirle, miren, ustedes no se pueden gastar esos 100 mil millones, le van a decir, lo siento, ya nos gastamos todos. Pero más allá de eso, que Mauricio Macri haya dado los votos para que no le dieran esos fondos a la SIDE y diciendo, esto no es lo que votó la gente, es políticamente muy fuerte. Y que dos diputadas de la Libertad avanza, entre ellas la diputada Mendocina Rieta, que ya es todo otro problema que vamos a hablar, dieran quórum para que se pudiera votar, también es otro factor político muy importante lo que pasó hoy. A eso agreguémosle, porque también es parte de esto que está, de la cuestión política de estos días, lo que la vicepresidenta de la Nación ha tenido un protagonismo fuerte, que no coincide siempre con la presidencia de la Nación. Hoy Ariel Lijo, el juez de Comodoro Pi, que quiere ser cortista, fue a responder. Y ayer, en un almuerzo con abogados, la vicepresidenta dijo, miren, mi ley puede ser candidato a mi ley, pero yo no estoy de acuerdo con que esta persona llegue a la Corte Suprema. Voy a decirlo un día antes. Llegar al hijo es fuerte. Es muy fuerte. Pero, ¿quién lo sostiene al hijo y por qué lo sostienen al hijo? Esta es una pregunta, porque cuando uno puede ser candidato a diputado y tener el 40% de aprobación y el 40% en contra, esto es lógico, es la política. Pero quien llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser intachable. Intachable. Y acá pasa como las leyes de... Es decir, hay leyes en donde cada uno votaba como quería y no en bloque, como por ejemplo puede ser la del aborto o el matrimonio igualitario. Parece que con el hijo también. Está bien, pero así no puede llegar. Entonces, depende del compromiso del político con sus temas judiciales de cómo lo está votando. Porque está votando para que te proteja todo, Comodoro Pi. Claro, a mí lo que me da miedo es eso. Cuando el político impone un juez muy juzgado, ya la justicia queda de lado. Y donde otro juez de la Corte, como Lorenzetti, está haciéndolo muy fuerte. Es que Lorenzetti lo vemos todos como cortista y es un político. Absolutamente político. Te pone cara de bueno, pero es complicado. Claro, no nos engañemos. La Corte de Justicia en muchos casos es un organismo político. En la Nación es así. Sí. Y define sobre cuestiones de todos. Bueno, pero la vicepresidenta marca la cancha de vez en cuando. Al menos el espacio de ella lo marca. Yo te diría que últimamente está más marcando la cancha en consonancia con el PRO. Y el PRO, ¿no le queda otra alternativa también que decir para? No somos todos porque lo está absorbiendo y lo está dejando vacío. No es solamente Burrich que pegó el salto o algún otro. Por ejemplo, Patricia Burrich salió a decir que los diputados del PRO que votaron en contra de los fondos de la SIDE en realidad están a favor de las mafias. Porque como que parece como que si no vota lo que cree está a favor de las mafias. Claro, esto es lo difícil. Y no era la discusión hoy. Bueno, lo que sí es difícil de entender es lo que está pasando en Hatchal. Porque uno pensaba, pensaba, que el RIGI podría andar, ser discutido en algunos lugares, pero no en los departamentos mineros. Sin embargo, la oposición en Hatchal es firme. Sí, el intendente ha dicho que no le ve sentido que se apruebe como se aprobó provincialmente porque no se necesitaba. Y que incluso la aprobación provincial podría traer problemas posteriores con una cuestión sobre todo de impuestos y sesiones de derechos que darían las provincias. Entonces dice, con lo nacional alcanza. Por su parte, los intendentes de Calingasta y de Iglesia dicen, no, hay que dar un mensaje a las inversiones mineras. Y ellos ya están terminando de hacer todo para terminar de aprobarlo. Hay que ver también cómo están alineados los intendentes. El intendente de Hatchal está bien alineado con Uñac. Exactamente. No ocurre lo mismo con el intendente de Iglesia que está alineado con el partido bloquista. El diputado de Hatchal votó contra el RIGI. Bueno, y después tenemos el caso de Calingasta que no sé cómo la juega, como batidor de libros. Calingasta no, no, es totalmente a favor del RIGI. Está bien, pero... Pero dentro de eso se va a trabajar. Llegó dentro de lo que sería el justicialismo, pero que tiene muy buena relación con los riesgos. Digamos, no es peronista, digamos, de carrera peronista, con lo cual es más un líbero. Consiguen los embargos contra Argentina. Yo no sé, y en esto con el RIGI van a haber más embargos, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Porque la justicia de Estados Unidos... Sí, pero algo de razón tiene. Esto, de embargo, tiene que ver con... ¿Te acordás del plan Brady? Sí. Estamos hablando época de Maynham. Sí. Donde vencían en el 2023, y no se han pagado todavía esas cosas, y no han aceptado en su momento lo que quisieron hacer. Es decir, acá el principal problema de Argentina, más allá de poder discutir mil veces la justicia de Estados Unidos, es que es un incumplidor serial. Eran planes que vencían en el 2023, y no se pagaron. Pero no solo eso, que se mientan los índices inflacionarios, como fue toda la etapa de Moreno, para pagar menos intereses, suela ya ridículo. A uno le da vergüenza como país, ¿no? Hay capitales buitres, compran las deudas por dos pesos y las quieren cobrar por el total, todo eso es cierto. Pero que a Argentina su problema es que es un deudor serial, también. Señores, lo que parecía imposible que era desbancar al señor Trump, parece que está camino en marcha y bastante firme. Ayer en la Convención Demócrata, en donde se está ya dándole oficialmente la candidatura a Kamara Harris, algo que ya se sabía, pero lo están haciendo, hablaron Barack Obama y Michelle Obama. Fíjate que Michelle Obama nunca ha querido ser candidata a presidenta. Pero yo te digo que hoy hasta es más escuchada que Barack Obama, siendo Barack Obama el político más prestigioso de Estados Unidos. Es decir, Michelle Obama hubiese ganado seguro todo esto, lo que no quiso ser candidata. No dejemos de lado una cosa. El señor Trump en la elección pasada sacó 5 millones de votos menos que Hillary Clinton. Lo salvó porque es el tema del colegio electoral, pero tiene menos votos. Y yo creo que la popularidad de él debe estar en descenso, porque ha tenido problemas con la justicia muy fuertes. Trump te divide. O lo quieren o lo odian. Lo otro, tal vez Patricia nos puede esclarecer, las pruebas que se hacen a los chicos que estudian en Argentina ya son de terror. Porque una cosa es decir que nos comparen con Europa y digamos, sí, los finlandeses son distintos, los suecos son distintos, pero somos el último orejón de América Latina en matemática. Y esto es una buena introducción para hablar con el rector acá, porque la universidad recibe a esos chicos. Y yo recuerdo que nuestra modesta escuela... Y la universidad prepara a los docentes que le dan clases a esos chicos. Claro, y prepara a los docentes. Que nuestra modesta juventud, con modestos docentes, pero salíamos de la escuela primaria sabiendo leer, escribir, hacer todas las tablas, hacer cosas que hoy no saben. Es una crisis grande, ¿no? Sí. La educación tiene que llamarse y decir, che, hagámosme a culpa, además de discutir salarios, discutamos que no estamos ya capacitados para lo que viene. Sí, acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Pero por dónde se empieza? Uh, es complejo. Pero yo creo que hay que trabajar con el sistema educativo en su conjunto, no como se ha venido haciendo como compartimento estanco. Por un lado la primaria, por otro lado la secundaria, por otro lado la universidad. No, esto es un problema de tránsito completo, como sistema educativo. Y me parece que en eso hay mucho por decir y mucho por trabajar, porque indudablemente que los índices lo notan, a pesar de que no me gustan los índices, pero de cualquier manera, de alguna manera hay que medirlo, los índices lo marcan y fíjense que tenemos un deterioro profundo y constante en el tiempo que ha venido sucediendo y sigue, sigue cuesta abajo. Entonces, algo hay que hacer, pero yo creo que hay que trabajarlo como sistema. Lo más grave de todo esto es que entramos en la era de la inteligencia artificial. Si no se sabe matemáticas, si no se sabe física, es imposible entrar. Y no se basa, y con los antecedentes se basa en menos, porque todo te lo puede resolver un pilot de inteligencia artificial. Entonces, es mucho más fácil preguntarle al celular que razonarlo. Y esto establece un problema, ¿no? Un problema serio que hay que discutir. Y no se está discutiendo esto. No se está discutiendo. No. Pero cambian los gobiernos, y pareciera que con el cambio de gobierno cambia los sistemas y no cambian los sistemas. Y no cambian los sistemas. Y se sigue discutiendo, hay épocas del año, que lo que se discute es salario. Uno viene, habla con los funcionarios, y tienen que estar respondiendo si el salario sigue, el salario no. Bueno, estoy muy de acuerdo, discútanlo. Estamos, quizás estamos más preocupados en lo salarial que en la cuestión de fondo, que es la educación. Y este es un problema serio que me parece que hay que abordar en algún momento. Y es algo que yo no veo que se esté discutiendo. Ni a nivel nacional, ni a nivel provincial, ni en la universidad, ni en la escuela. Creo que incluso, Oscar, hasta como país no nos estamos planteando qué necesitamos. Porque hay países que son mucho más prácticos en eso. Es decir, vamos a este horizonte como país, necesitamos ingenieros de tal formación, necesitamos... Es decir, acá se estudia lo que se quiere. No está mal, pero... No, pero también hay mucha demanda insatisfecha. Un exceso en determinadas profesiones y una falta muy grave en otras profesiones. En otras, por supuesto. Entonces no hay direccionamiento, porque no hay política de direccionamiento. Entonces, como bien decís, vos estudias lo que querés, y eso hace que haya áreas que sean de vacancias, que se necesitan más profesionales en ese rubro y no tenés, y otros que están sobrepoblados. Entonces, me parece que es todo una cuestión que hay que empezar a discutir y a desglosar que no se está haciendo. Insisto que no lo estamos haciendo. Te hago una pregunta, Oscar, que puede ser dura, difícil de responder. Más para alguien que participa activamente en la política universitaria. Estos cambios son muy rápidos. Y hay gente que se recibió hace 30 años y que no tiene un nuevo examen a ver, o un nuevo curso o algo que diga, sigue siendo apto para dar clases, sigue siendo apto para ejercer una profesión. Por ejemplo, estoy hablando de a lo mejor un médico, a lo mejor un ingeniero o un arquitecto. ¿No sería ahora que se replantee esto? Son todas cosas que hay que discutir. La tecnología, indudablemente, nos está superando en velocidad. ¿Está bien? Los avances tecnológicos nos superan en velocidad. Entonces, si a eso le sumamos que una persona que se recibe después no sigue estudiando, porque hay algunos que sí, pero no todos, indudablemente que nos vemos desactualizados. Y desde ese punto de vista, uno podría pensar que podría haber algún tipo de revalidez. Hay que discutirlo. Yo no digo que sea la solución. Digo que son cosas que tenemos que plantear, poner sobre la mesa y empezar a discutir, cosas que no estamos haciendo. Yo te escucho hablar, te escucho hablar y te dicen, no va a haber nunca, el docente nunca va a ser superado por una máquina. De acuerdo, pero pregúntenle a los chicos. No, 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 no estoy de acuerdo. Y los chicos te dicen otra cosa. En el año, no me acuerdo cuánto, no volábamos y ahora podemos volar. Y era una locura pensar que podíamos volar. Sin embargo, hoy, digamos, el transporte aéreo es una cosa normal. Bueno, con la educación pasa lo mismo. Hay unas imágenes que vi los otros días de que decía, cómo ha ido evolucionando un auto a lo largo del tiempo, ¿no? Desde el primer auto al auto de hoy. Cómo ha ido evolucionando una computadora de las primeras a la de hoy. Y cómo han ido evolucionando las aulas de educación de hace 100 años a hoy. Y no han evolucionado nada. No han cambiado nada. Entonces, algo está pasando. Algo estamos haciendo mal. Y hay que hacerme la culpa de esto. Incluso pasa la discusión, porque ha salido los otros días en la ciudad de Buenos Aires, como que la discusión por la educación pasa celular sí o celular no. En vez de estar discutiendo... Yo no creo que sea discusión. ¿Qué utilidad le damos a todo esto? No, no. Yo creo que hay que usar y aprovechar las tecnologías, indudablemente, para favorecer la enseñanza. No para entorpecerla. Pero para eso hay que ponerse, sentarse a ver de qué manera nos favorece. La misma inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a lidiar con ello? Sí, vuelvo a insistir. Un chico le pregunta hoy. Necesito hacer una monografía de tal tema. En 200 palabras o en 200 páginas. Y te la hacen. La sacan, la imprimí, la presentá y saca una historia. Y no hiciste nada. Eso no está bueno. Pero, Oscar, vos como docente, le das a un chico toda la tecnología para que te responda en el examen. Lo mismo en dos segundos vos podés saber si sabe o no sabe. Sí. Es decir, el docente que quiere puede saberlo, aunque el chico tenga toda la tecnología. Sí, sí, sí se puede. Pero el docente también tiene que estar preparado para detectar eso. Tiene que prepararlo. No puede repetir el examen de todos los años. Pero es que si no, no lo vamos a detectar jamás. Si no, no lo vamos a detectar jamás. Entonces ahí tenemos un problema. Y esto es lo que yo estoy diciendo de que no estamos discutiendo. Sobre todo en la universidad, ¿no? Antes de entrar a otro tema que es motivo también de la invitación, Oscar Nacisi. ¿Ha sido el rector tres periodos? No, dos. Dos más un año. Dos más un año. Nueve años. Es difícil manejarse dentro de la universidad porque cambios que desde afuera se ven sencillos, aparentemente no es lo mismo cuando se está dentro. No, es muy complejo. Es complejo. Debo decir que es muy complejo. No, no es simple. Hay cuatro estamentos, dos de ellos, tres de ellos muy fuertes, docentes, no docentes y estudiantes. Digamos, egresados tienen un rol mucho más tangencial, por decirlo de alguna forma. Lamentablemente. Lamentablemente. Pero hay tres estamentos fuertes con cuestiones o con desafíos diferentes y que piden cosas distintas. Entonces, el tratar de balancear todo es muy complejo. Más cuando la universidad, para mucha gente, es la fuente de ingresos. Es el trabajo. Sí, sí. Por encima de la vocación, está también hoy como fuente de trabajo. Sí, sí, sí. Se pelea un cargo como en cualquier otro estamento. Sí, sí. Yo vivo de la universidad, nada más. Yo no ejerzo por fuera de la universidad. Toda mi actividad está centrada en el ámbito universitario, por ejemplo. Y más, hasta los propios centros de estudiantes en los últimos años están más preocupados por las becas que por las carreras. O sea, ha cambiado un poco el estudiantado en estos últimos dos años. Yo hablo del centro de estudiantes. Sí, eso sí. Siempre fue una característica y tiene cierto viso que va hacia ese lado. Bueno, becas, bueno, fotocopias, comedor universitario, cuestiones que tienen que ver con el deporte. Pero también tienen cierta participación en los ámbitos de la carrera para tratar de influir de alguna manera positivamente. Lo hacen poco, pero lo hacen. ¿Se puede ganar las elecciones en la universidad proponiendo cambios que afecten a algún sector o no? A ver, si me lo preguntabas hace cuatro años, te decía que no. Hoy te digo que sí. ¿Sí? Sí. Porque lo que ha pasado a nivel nacional no es una isla a nivel de la universidad. La universidad no es una isla, es un actor social más. Y lo mismo que ha pasado a nivel nacional puede pasar en el ámbito universitario. Y creo que así como esta fuerte corriente de cambio que produjo que hoy sea mi ley presidente, muchos de los docentes universitarios o muchos de los no docentes universitarios lo votaron. Por lo tanto, esa corriente está latente ahí. Yo tengo que hablar con varios docentes universitarios que están totalmente en contra con lo que ve en una decisión de mi ley de, que te lo resumen, de destruir la universidad pública. Están totalmente en contra. Eso está muy de acuerdo. Pero cuando vos le decís, pero tiene razón en algunas críticas y muchos de ellos también están totalmente en contra con un sistema universitario de los últimos años en donde no era la universidad que querían. Quizás no tanto San Juan, pero con otras universidades que se crearon en Buenos Aires, más kirchnerismo, tampoco están tan a favor todos. No, por eso. A ver, hay una cosa que es constante hoy y todos lo sabemos. La sociedad hoy lo sostiene mucho a mi ley porque no quiere que vuelva a lo anterior. Si no, hoy mi ley tendría una popularidad mucho más baja. Pero creo que el punto es que no quieren más de lo anterior. Y esto es lo que lo sostiene. Lo mismo pasa en el ámbito universitario. Para terminar esta parte, Oscar, ¿vas a participar en este proceso electoral que se avecina? Voy a participar, sí, ya está en marcha. Si voy a participar, sí, estamos trabajando con un grupo de docentes en la universidad tratando de buscar una tercera alternativa a la polarización que se ha dado in situ, digamos, del rector actual, de un candidato que fue el candidato en la vez anterior, que fue el arquitecto Jorge Cocinero. ¿Esas dos opciones o hay otras opciones? No, hoy por hoy están esas dos y las que estamos empezando a trabajar nosotros para ver si podemos formalizar una tercera. En principio estamos avanzando, estamos avanzando bien. Hay mucha gente que lo está viendo con muy buenos ojos porque no están de acuerdo con esta polarización que se ha dado. Y entonces esa tercera opción que nosotros estamos tratando de consolidar es lo que nos da cierta ventaja. Y bueno, estamos tratando de ver si podemos ofrecer algo en ese sentido. Ayer en la etapa de Nuevo Mundo fue Oscar Nassisi pidió disculpas a las familias de los ingenieros Rudolf, Matar y Millán. A Rudolf en persona y a las familias de Matar y Millán porque ya han fallecido. Ya han fallecido. Creo que es algo que llega tarde y que tal vez si se hubiera hecho en su momento, esto no habría sido un juicio que lleva 30 años, que es la justicia. En un contexto muy rápido, en 1989, como rector Tulio del Bono, los denunció con denuncia penal incluida, con copias de esa denuncia penal a universidades de todo el mundo, tratándolos como delincuentes a personas que tenían un prestigio muy grande internacionalmente. Ante eso, esta fue la etapa de ayer de Nuevo Mundo, queríamos hablar también sobre este tema. Bueno, estoy de acuerdo que quizás llegue tarde, pero en algún momento había que hacerla. ¿Esto es una disculpa personal? Sí, es una disculpa personal porque no lo puedo hacer de otra manera, no la podía hacer de otra manera y por eso yo pedí disculpas públicamente, personalmente, tanto a Carlos Rudolf, como a la familia de Matar, como a la familia Millán. Porque creo que mientras me tocó ser rector, si bien yo siempre tuve, lo que me tocó a mí fue un pedacito de todo este conflicto que se dio entre ellos y la universidad, y el pedacito que me tocó a mí fue que ellos pedían unos ciertos bienes que todavía hoy desconozco la razón por la cual no se les entregó en el momento que se les debía haber entregado. Y eso es que los solicitaron muchas veces. Eran bienes de investigación, ¿no? Eran bienes personales de ellos. Y que hoy no están completos. Claro, cuando a mí me avisa el decano de ingeniería, que estaba Matar y Rudolf, digamos, y un escribano para buscar esos bienes, ahí me entero yo de la existencia de eso. Eso se debería haber entregado 20 años, 30 años antes. Bueno, yo procedo a entregar lo que había, lo que había quedado, porque había muchas de las cosas que habían desaparecido. Y eso está mal. Sí, estuvo mal que se había retenido tanto tiempo. Entonces, esa parte a mí me competió. Yo hice el depósito judicial para que ellos lo sacaran. Siempre tuve la intención de devolverlo. ¿Se hizo un sumario investigando qué había pasado con los que tenían, digamos, la guarda judicial o la obligación de guardarlo? Se dispararon los mecanismos internos. Se dispararon los mecanismos de la universidad, no llegando a sumario, pero se disparó y se buscaron los bienes que faltaban, que ellos decían que faltaban, por eso los retiraban. Pero ahí sí creo que, ahí hay cierta parte en la cual yo podría haber hecho más, por decirlo de alguna forma, como rector de la universidad. La opinión del sector era fuerte. Claro, yo podría haber convocado a ellos y conversar. Bueno, no lo hice. En ese momento no me pareció prudente, porque en ese momento estaba todavía el otro juicio en danza. No me pareció prudente. Y bueno, hoy a la larga me doy cuenta de que fue una equivocación. Los tendría que haber convocado. Y por eso más me motivó a hacer la denuncia, el pedir disculpas y el desagravio, porque me pareció de que se los había tratado mal. O sea, el hecho de que en aquel momento el rector del momento, que fue Tulio del Bono, había hecho la denuncia, no me parece mal porque es un deber de un funcionario. Pero hay que parar ahí. Todo lo demás que conllevó, me parece que fue de más. El hecho de haberlos agraviado en todas las empresas, mandando cartas, tratándolos mal, no devolviéndoles los bienes. Todo eso sí me parece que la universidad no obró bien. El problema es que personas reconocidas internacionalmente se la pasaron en temas judiciales, en vez de ser referentes de minería en la época en que la minería empezaba a desarrollarse. Y eso les digo, yo considero que eso estuvo mal hecho por parte de la universidad, el hecho de haberlos agraviado y todo lo demás. Y creo que también hay que reconocer que de una u otra forma ellos también contribuyeron a que el Instituto de Investigaciones Mineras hoy sea lo que es. Porque fueron parte del desarrollo, sobre todo. Fueron parte fundamental. Fundamental. Yo estudié en la minería en esa época. Y eran referentes. Eran absolutamente referentes. Pero se las pasaron peleando en tribunales, esa es la que da a Broca. Bueno, eso también digo que tienen razón. Por eso digo. Siempre tuve la intención de devolver las cosas. Podría haber actuado diferente, sí, lo podría haber hecho. Y por eso es las disculpas públicas que hago. Daba mucha rabia para alguien que cursó con ellos, que vio lo que eran ellos. Que mientras quien conducía la universidad en ese momento seguía ocupando cargos públicos nacionales, provinciales, en Córdoba, en todos lados, ellos pobres estaban acusados internacionalmente. Estas son las cosas que uno no le puede aceptar a la universidad. No entiendo. Cuando hay errores es así, hay que marcarlo. Y esto no es estar en contra de la universidad. No, no, no. Es estar a favor de la universidad. No, no, estoy de acuerdo. Y por eso es que yo, dentro de esto, tarde o no tarde, salió ahora, hago esas disculpas públicas. Es más, creo que todavía la cuestión de ser emérito no se lo han reconocido. No, ser emérito, sí. Lo que, sí, ellos son eméritos, fueron eméritos. Lo que nunca se hizo fue haber enviado a las empresas el fallo judicial donde los absolvieron sin ningún tipo de cuestionamiento. Que eso se debería haber hecho. Pero lo tendría que haber hecho, no me acuerdo, esto salió... En 1999 y 2015. No, más. La primera vez en el Juego Federal. Creo que en el 2010 sale el fallo de absolución definitivo. Ahí se debió haber hecho. Bueno, no lo hicieron. Bueno, ojalá. Dentro de los cabines que competían, traté de hacer esto. ¿Lo tendría que haber hecho antes? Sí, lo debería haber hecho antes. Bueno, me salió de esta forma. ¿Puedo hacer muy cortito? Oscar, ¿candidato a rector, sí o no? ¿Yo? Sí. No. ¿Y candidato a decano de ingeniería? Estamos viendo. Estamos trabajando con un grupo de personas para ver cuáles son los candidatos. No hay definición al respecto. Espero que haya debates en serio en el tema universitario. Es lo que yo digo. Porque por ahí uno escucha hablar a sectores docentes. No son todos. Ustedes dicen, universidad libre, esto, lo todo. Está bien, pero saben quién los paga todos. El que paga es la universidad y el que no lo va. Es un tema de debate de la sociedad. Eso siempre ha sido así. Te debería ser así. Sí. ¿Deberían ser los profesionales que van a trabajar en empresas? ¿Deben también dialogar con empresas? A ver qué tipo de profesionales existen en el mercado. Lo que está haciendo en cierta forma a través de diferentes mecanismos. No está impactando como me parece que debería impactar. Me parece que hay que darle una vuelta a rosca. Pero sí creo que como universitarios nos debemos sentar a discutir un proyecto universitario. No sabemos dónde vamos. Y yo lo que veo es que hay candidatos a rector, candidatos a decano o a lo que fuere. Porque sí, no porque tengan un proyecto superador. Y esto es lo que a mí me anima a tratar de armar algo con un grupo de personas. Este es un tema donde también en la materia de educación tienen que sentarse quienes dirigen los sindicatos de la educación. Para que vean que hay algo más, además del salario, que tienen que empezar a discutir. Que tal vez afecte a muchos esto que viene con inteligencia artificial y demás. Y tenemos que hablar de todos estos temas. Y de cara a la sociedad. Yo no creo tener la verdad ni mucho menos. Por eso digo y planteo que lo mejor que nos puede pasar hoy es ponernos en tensiones, interpelarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que nos está pasando. No lo estoy viendo ni en la Facultad de Ingeniería ni en el ámbito universitario.